Muchísimas gracias, mis queridos hermanos, por una vez más estar con nosotros. Le habla el reverendo José Herió. Un saludo especial a mi querida esposa Dámarez y de mi parte a usted y su familia. Y queremos agradecerles de igual forma por su cariño y atención en estar con nosotros para oír la palabra de Dios. Por favor, abra conmigo la Biblia en Santiago capítulo 1, versículos 12 a 15. Este mensaje se llama Venza, la tentación. Santiago dice, Benaventurado es el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da la luz del pecado. Y el pecado siendo consumado, da la luz a la muerte. Benaventurado es el varón, dice Santiago, o la mujer, que soporta la tentación. O sea, resiste, vence, aguanta. Todos tenemos que memorizar primero Corintios capítulo 10, versículo 13. Entonces, Dios es fiel. No hay tentación sin humana, o sea, todos somos tentados en diferentes áreas de nuestras vidas. Entonces, usted puede vencer, yo puedo vencer, podemos vencer. Si no fuera así, la palabra de Dios no lo dijera. Dice, soporta la tentación. La Biblia dice en Hebreos 2.14 que Cristo padeció siendo tentado. Hebreos 4 y versículo 15 dice que Él fue tentado en todo, de acuerdo a nuestra semejanza, o sea, humana, pero sin pecado. Tanto Hebreos 2.14 como Hebreos 4.15 hablan de la victoria del Señor Jesucristo sobre la tentación. Dice que fue tentado en todo, todo es todo, porque fue humano como tú y yo. Era Dios, hombre, hombre, Dios, pero era humano, de carne y hueso como usted y yo. Y si Él venció, nosotros podemos vencer en Él. Dice, viene mi traer que ha resistido la prueba. Todos podemos resistir. Cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia, o sea, su pecado, las áreas de su vida. Entonces, después que lo lleva al pecado, siempre el pecado actúa en el ver, el desear y entonces el actuar. Ver, desear y el actuar. Siempre empieza con tu mente, en tus pensamientos, en la batalla con tus pensamientos. Por eso debemos rendir nuestra mente a Cristo. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Tenemos que vencer nuestros pensamientos y mentes con la sangre de Cristo y la palabra de Dios. Como dice Efesios 6.17, póngase la salvación como caso, que tome la palabra del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Si quieres ser capaz de manejar la tentación y vencerla, tienes que reclamar. Y necesitas conocer la palabra de Dios acerca de la tentación. La tentación en sí no es pecado. Pecado es ceder la tentación. Cada vez que usted es tentado, es una oportunidad que Dios le da para usted crecer y madurar espiritualmente. Pero todos hemos tentado. Todos y todos hemos fallado al Señor. En palabras, en acciones, en actitudes, en hechos, pensamientos. Inmediatamente tenemos que volver a Cristo, arrepentir, confesar y ser lavados en la sangre de Cristo y seguir. Todos somos tentados. Todos, absolutamente todos, independientemente del nivel espiritual. Cuanto más maduro usted sea, cuanto más arraigado en Cristo usted esté, más usted sufrirá los ataques del diablo. Imagínese los pastores, ministros, evangelistas, misioneros. Nosotros que prediquemos la palabra de Dios, los embates furiosos del diablo que intentan destruir los ministros. Entonces es necesario cuidarse, tener la palabra de Dios. Memorizar. 1 Corintios 10.13. Dios es fiel. No permitirá que a ustedes sean tentados más de lo que puedan aguantar o soportar, resistir, vencer. Más bien, cuando llegue la tentación, les dará la salida. 1 Corintios 10.13. En la Reina Valera dice, No nos ha venido tentación, sino humana. Todos somos tentados. Humana. 1 Pedro 5.9. Dice, Resistir al diablo en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, vuestros hermanos, lo están pasando en todo el mundo. O sea, todos están pasando. Usted no está siendo tentado solo. Todos somos tentados. La gente piensa que la tentación no es solamente en el área sexual. No, usted puede ser tentado en no dar tus diezmos. Usted puede ser tentado en hablar del pastor. Usted puede ser tentado en no ir a la iglesia. Usted puede ser tentado a pasar informaciones que llamamos chismes. La gente hoy en día tiene palabras muy educadas. No somos chismosos, sino compartimos informaciones. No, usted puede ser tentado a hablar de alguien, a asesinar el carácter de un ministro, de un pastor. Usted puede ser tentado a hablar cosas que no son ciertas. Usted puede ser tentado a no ser fiel en tus diezmos ofrendas. Usted puede ser tentado a no ganar almas, a no leer la palabra de Dios, a no orar, no ayunar. No solamente en el área sexual. Es que tenemos un mundo muy sexualizado hoy. Entonces, inmediatamente la gente piensa en la tentación directamente en el área sexual. La Biblia dice que el diablo tentó al Señor Jesús. Y lo tentó seguro en todas las áreas que usted puede imaginar, pero venció. Entonces, dice bien claro que todos somos tentados. La gente dice, no lo pude evitar o fue imposible de resistir. No tuve más remedio que ceder, dice la gente. Cuando usted dice eso, básicamente estamos llamando a Dios de mentiroso. Porque él dice en su palabra que siempre ofrecerá un escape de la tentación que enfrentas. Puede ser difícil y doloroso, pero siempre habrá una salida. Dios es seguro de ello. Esa es su promesa. En vez de decir, no puedo. Tenemos que decir, no quise obedecer la palabra de Dios. En vez de decir, fue demasiado para mí resistir. Tenemos que decir, no quise aceptar la palabra de Dios y no quise hacer una lección sabia. Siempre damos excusas y después vienen las consecuencias. Satanás está constantemente luchando por tu mente, ahí es donde reside el campo de batalla. Romano 12, versículo 12. Es ahí donde ocurre la lucha espiritual, la batalla. Si el diablo gana tu mente, tus ojos, tu pensamiento, él destruirá tu alma. Cuando Dios nos da una idea, eso es inspiración. Cuando el diablo te da una idea, eso es tentación. Ponga esa palabra en su corazón. Cuando Dios nos da una idea, eso es inspiración. Cuando el diablo te da una idea, eso es tentación. Tú eliges todos los días los pensamientos que tú vas a tener, en los cuales vas a vivir, permanecer. Tú tienes el poder de elección, el libre arbedrío. Usted decide, usted hace una elección. Usted puede servir a Cristo en una vida limpia, pura, íntegra, fiel, temente a Dios, o se puede ceder a la tentación. Todos somos tentados. No existe superman o superwoman. No existe hombre de Dios, superhéroes o mujer de Dios, superhéroes. No existe tal cosa. Todos somos tentados. Todos tenemos que tener entendimiento, discernimiento espiritual para vencer. Tú puedes cambiar de opinión, reemplazando la tentación con la verdad. Y la verdad encuentra hacia dónde? En la Biblia, en la palabra de Dios. Cuando usted memoriza la palabra de Dios, usted vence. De nada vale usted tener la Biblia, la palabra de Dios, arriba de la mesa, en la cocina de su casa. Usted no la conoce. Usted tiene que conocer la palabra de Dios. Y si tal es munición, es una de las armas espirituales más poderosas en los arsenales espirituales que tenemos. La palabra de Dios, la oración, el ayuno para vencer. La Biblia dice que resistes al diablo. Tienes que resistirlo. Dice Santiago 4, 7. ¿Cómo lo haces? Preparándote para la tentación, porque ella vendrá. Efesos 6, 17. Dice, póngase la salvación como casco y tome la palabra del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Hay dos pasos que debes hacer para vencer la tentación. Primero, es el paso de la salvación. Póngase la salvación como casco. ¿Qué hace un casco? Protege la cabeza y la mente. Ahí es donde la batalla se está llevando a cabo. Antes que puedas decir no al diablo, usted tiene que aprender a decir sí a Jesucristo. Tienes que tener su poder de Cristo en ti a través de la salvación. Debes rendirte a Él como la canción que cantamos desde niños en los bancos de la escuela dominical y de jóvenes. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo lo rindo a Cristo. Quiero ser fiel. Entonces, usted tiene que rendirte a Él. Es lo primero. Ser salvo. Tener la sangre de Cristo que cubre tu mente, tu corazón. Y vivir una vida íntegra. Segundo, el segundo paso es usar la palabra de Dios como una espada. La verdad es que el antídoto contra la tentación más extraordinario es la palabra de Dios. Jesús lo usó en Mateo 4 y Lucas 4. Jesús dijo al diablo, está escrito. El diablo es alérgico a las escrituras. Cuando usted conoce la palabra de Dios, usted tiene poder, autoridad. Usted tiene que memorizarla. Guardarla dentro de tu corazón y tu mente. Puede tener la Biblia en tu escritorio, en tu casa, en tu oficina. Pero si usted no la lee, si usted no la conoce, de nada sirve. Pero cuando usted está en el trabajo y usted es tentado, ¿de qué le va a servir la Biblia a usted tenerla o llevarla al trabajo si usted no la lee? Usted no la conoce. No sirve para nada. La verdad está en la Biblia. Y la Biblia debe llenar tu mente y tu corazón. Salmos 119, versículo 11 dice, En mi corazón le guardará tus dichos, tu palabra, tus mandamientos, tus juicios, para no pecar contra ti. Usted tiene que memorizar la palabra de Dios. Memorizar es usted citar en su mente cuando es tentado. Te reprendo, diablo, en la mente, en el nombre de Jesús. Está atado por la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. La Biblia dice, no nos ha venido tentación sin humana. 1 Coríntios 13, cítale el libro y cítale el versículo en caso de que el diablo se haya olvidado. Porque el diablo citó la escritura de Jesús en Mateo 4 y Lucas 4. Y Jesús dijo, también está escrito. Es el poder de la palabra de Dios, sin duda. Es una de las herramientas más eficaces para combatir la tentación. Es memorizar la escritura junto con la oración y el ayuno. Si no tiene versículos memorizados, no tiene armas, no tiene munición para la pelea. Cuando venga el diablo, ¿cómo vas a contrarrestarlo? Él no teme tu opinión, pero teme la verdad de la Biblia. La espada de Dios, la verdad de Dios. Que solo se convierte en armas cuando tú la memorizas. Se tiene que memorizar la escritura. El diablo no le importa tus palabras, ni tus argumentos, ni lo que tú piensas, ni lo que tú creas de él, ni tu idea, ni tu filosofía, o lo que tus amigos dicen. Pero el diablo tiembla y treme delante de la palabra de Dios. Basta leer Lucas 4 y Mateo 4. Lea y vea que el diablo aún citó las escrituras a Jesús. Entonces, tiene que tener la escritura memorizada en tu mente y en tu corazón para citar en tu espíritu y aún en voz alta. Cuando usted es tentado en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre de Cristo. Usted puede vencer. Es una cuestión también de elección. Es una cuestión de usted vivir una vida íntegra y recta. Escuche esto. Hachan Salen ganó el trofeo Heisman en 1994 como el mejor jugador de fútbol universitario aquí en Estados Unidos. Sin embargo, en su temporada de principiante, con los Chicago Bears, perdió la pelota nueve veces. Chicago Bears son los Osos de Chicago. Es un equipo de fútbol americano aquí en Estados Unidos. Es que le había perdido la pelota nueve veces. Para evitar eso, en el futuro, los entrenadores ataron la correa a la pelota. Presta atención. Cuando Salán corría con ella mientras practicaba, alguien corría a su lado tirando, alando la correa de modo que Salán tuviera que sostenerla con más fuerza para que no caiera la pelota. A la medida que adquiere ese hábito cada vez menos ocasiones, él perdía el balón y caía al suelo. La Biblia nos dice claramente que Dios no tenta a nadie a pecar. Santiago 1.13. Pero también es evidente que Dios permite que seamos tentados. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué? Porque así como el jugador estrella, Rashan Salen, del fútbol americano, logró mejorar al tener a alguien que intentaba quitar la pelota, Dios permite que Satanás intente robarnos la fe. Tuya y mía para que nos tiente, para que aprendamos a aferrarnos a ella, a la fe, y a él, a Dios, con mayor fuerza. Muchas veces no vemos el valor de algo que tenemos hasta que viene alguien e intenta robarnos. Su fe es un tesoro, el cual Dios ha puesto a tu cuidado. Aferrarse a tu fe con fuerza es lo que usted tiene que hacer. No importa cuántas veces le golpea el adversario. No importa cuántas veces él te tiente. Vea las tentaciones conforme a que su entrenador, en la letra E mayúscula, Dios, el poder de Dios, busque señales a que usted no pierda tu fe. La tentación es real. Y muchos cristianos han cedido a la tentación. Y muchos ministros han cedido a la tentación. Y han pecado y las consecuencias han sido terribles. Terribles. Ponga esa palabra en su corazón. La tentación y el pecado te van a costar más caro que lo que usted quiere pagar. La tentación y el pecado te van a lavar más lejos de donde usted quiere llegar. Y la tentación y el pecado te van a tener más tiempo atado de lo que usted quiere estar. El diablo te enseña solo el lado para disfrutar de la tentación. Él no te enseña detrás de la cortina. Las consecuencias. La vergüenza. Perder tu unción, tu poder, tu autoridad, tus credenciales. Perder el respeto de tu esposa, de tus hijos, tus invitaciones, tu reputación a nivel mundial. El diablo solo te enseña el momento del placer. Pero él no te enseña las consecuencias. Por eso usted puede vencer. Es una decisión hacer un pacto con tus ojos. Hacer un pacto de no ver lo que no debes ver. Hacer un pacto con tu corazón y tu mente basada en la palabra de Dios. Como Job 31 dice, Job dijo bien claro. No voy a mirar a una mujer virgen con mis ojos. No voy a fallar al Señor. José dijo, bien claro, como yo cometería ese pecado tan grave delante de Dios cuando la mujer de Potifar lo tentó. Usted puede vencer. Tengan cuidado con la televisión. Cuidado con el celular. Cuidado. Usted tiene el poder para cambiar los websites. Para cambiar. Usted tiene la autoridad de honrar a Dios. Honrar a tu familia. Honrar a tu esposa. Honrar a tus hijos. Honrar a tu ministerio. Honrar al Señor que murió por ti y derramó su sangre por ti. Y tú lo puedes vencer. Si la Biblia no dijera esto, entonces no fuera verdad. Tú y yo podemos vencer. Es difícil. Es una lucha. Pero lo podemos hacer. Por lo tanto, en primer lugar, vencer la tentación. Todos podemos vencer la tentación al no volver a enredarnos nuevamente con el pecado. Segundo Pedro 2.20 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Si usted fue salvo del mundo, del pecado, de la inmundicia, de la sociedad, sea él la que sea, sea él de robo, del alcohol, de promiscuidad sexual, y usted hace el libro, pero usted vuelve, la Biblia dice que tu estado es peor que el primero. Está escrito, segundo Pedro 2.20. Por lo tanto, manténgase alerta. Jesús mismo dijo, orad y vigilad. La carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Todos somos tentados. Todos somos tentados. Solo son tentados los que están muertos en los cemitérios. Mientras usted vive, usted será tentado. No importa su edad. No importa. Usted tiene que vivir de acuerdo a la palabra de Dios y vencer. Segundo, vencer la tentación. Podemos vencerla al abstenernos de la carne. Primero Pedro 2.11. Amados, yo os río como extranjeros y peregrinos, que os abtingáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Deseos carnales. El sexo es solamente dentro de los parámetros del matrimonio entre un hombre y una mujer. Atrás de un carro, en el banco del carro, es muy difícil que usted aprenda lo que es sobre la santidad y la integridad con tu novio o tu novia. Usted tiene que tener principios establecidos en la palabra de Dios. Pero repito, todos hemos pecado. Todos hemos fallado. Todos hemos cedido la tentación. Hemos corrido a la cruz para que la sangre de Cristo nos hubiera perdonado. Entonces, el Señor te ha librado. Usted puede instruir a los demás. Usted puede ser testemunio de los demás y vencer. Tercer lugar, vencer la tentación. Y podemos vencerla al caminar en el espíritu. Galatas 5.16. Digo, pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Romano 2.1 dice bien claro. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentemos sus cuerpos en sacrificio. Vivo, santo, agradable a Dios. Que va a ser oculto y racional. Un sacrificio habla de un hermano muerto. Pero en este caso son sacrificios vivos. Nosotros. Es difícil. Tenemos que vencer. La carne siempre quiere agradarle a su ego, su yo. La carne. El pecado. Eso es lo que ella hace. Pero usted puede vencer. No satisfacer los deseos de la carne, dice Galatas 5.16. Entonces, usted tiene que llenarte de la escritura y empaparte de la palabra de Dios. De buenos libros cristianos. Estar siempre en tu mente en oración. Sacarte por tu oración y en unos y vencer. Así como usted empezó a terminar en victoria. Victoriosamente. Quinto lugar. Vencer la tentación. Podemos vencer la tentación. Escapar de la tentación. Génesis 39.12. Y ella, la mujer de Potifar, lo hació por su ropa. O sea, José. Diciendo, duerme conmigo. Entonces, José dejó su ropa en las manos de ella y huyó. Y salió. La mejor manera que usted puede vencer la tentación sexual es huir. No argumentar con el diablo. No debatir con el diablo. Él sabe más que usted que yo y que todos puestos juntos. Huir. Ese es el consejo que da Pablo. En 2 Timoteo 2.22. Huir de las pasiones juveniles. Nuevamente, 1 Coríntios 6. Y el Señor dice Pablo, huir de la fornicación. Huir. En esas horas, lo mejor que usted puede tener es un buen par de tenis Adidas o Nike. Espiritualmente. Huir. Textos que están fuera de la palabra de Dios. Usted tiene que abandonar. Usted tiene que abandonar. Es un pacto que usted hace con Dios para vencer, para ganar. Si no dijera la Biblia, la palabra de Dios no fuera verdad. Usted puede ser. Usted puede ganar. Sexto lugar, vencer la tentación. La palabra de Dios podemos vencerla al saber que Cristo nos librará de ahí a través de la palabra. Segundo Pedro 2.9. Sabe el Señor. Librar de la tentación a los piadosos. Entonces Dios te librará a ti y a mí. Y todos aquellos que viven de acuerdo a la palabra de Dios. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Sabe Dios librar a los piadosos de la tentación. Entonces no te pongas en un lugar donde usted pueda ser tentado. Si usted sabe que usted es tentado por algún pecado. No busque, como dicen los cubanos. Mi esposa cubana, la dama. Dice, no busque las cuatro patas al gato. No busque estar en un lugar donde usted sabe que será tentado. Si usted sabe que esto le da tentación en una determinada área de su vida. No lo hagas. Si usted no sabe nadar, usted no puede entrar en una piscina. Mucho menos en una laguna, un río. Mucho menos en el mar. Usted va a morir ahogado. Entonces es tener la capacidad de discernir. Y séptimo lugar, vencer las tentaciones. Podemos vencerla a nosotros, el ejemplo de los demás. Primero Timoteo 3.7. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera. Para que no caiga en descrédito. O sea, tentación y en el lazo del diablo. Usted y yo podemos vencer la tentación. Todos somos humanos. Todos hemos fallado al Señor. Repito, en palabras, en acciones, actitudes, pensamientos. Todos hemos fallado al Señor. Todos hemos regresado a los pies de la cruz para recibir lo que es el perdón. Ser lavado por la sangre de Cristo. Porque la Biblia dice, en primer Juan, dice bien claro que aquel que peca, que la sangre de Jesús, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para nos perdonar. Y la sangre de Jesús nos limpia. La palabra está siempre en el presente. Nos limpia de todo pecado. No limpió, no limpiará. Nos limpia todo el momento con el arrepentimiento y la confesión y la humildad. Entonces, en el nombre de Jesús, usted puede vencer. Pense en tus hijos. Pense en tus nietos. Pense en tu llamado, tu ministerio. Pense en las consecuencias. Que nunca más una persona que ha caído de la gracia, nunca más será la misma, un cristiano o un ministro. Estar perdido de Dios. Poder restaurar el ministerio, poder envolver sus credenciales. Pero que Dios lo restaure con la misma unidad y la misma unción que tenía antes, es muy difícil. Esto es lo que he visto alrededor del mundo. No vale la pena usted perder todo lo que Dios le ha dado. Toda la dificultad que usted ha tenido para ser residente de ese país. Para tener escandalizadas y para ser ciudadano. Y todas las pruebas y luchas que usted ha tenido, perderlo en el momento. Además, donde hay culpa, no hay placer. Es una mentira del diablo. Dios le ha dado a tu esposa y tu esposo. Y si usted está haciendo tentado con alguien en su trabajo, un hombre o una mujer, cambia de trabajo. Si usted no es feliz con la esposa o el esposo que Dios te ha dado, mucho menos usted será feliz con un hombre o una mujer del cual usted está haciendo tentado. Es una mentira. Es un engaño del diablo. Reprenda esto en el nombre de Jesús. Y venza en el nombre de Cristo. Vamos a orar. Y después de orar, mire esos cinco minutos solamente de este video que habla de nuestros misioneros, nuestros 72 misioneros, el Instituto Bíblico que tenemos en la India, que sostenemos financieramente en todos los continentes del mundo. Ayúdenos financieramente. Dios te va a bendecir. Así que vamos a orar. Venza. Venza tus ojos. Venza tus palabras. Venza en las actitudes, acciones. Usted es llamado para vencer la tentación. Si no fuera así, la palabra de Dios no dijera. Honra a Dios y Dios te honrará. Venga a Él si usted ha pecado. En Él está la reconciliación. En Él está el perdón. Hay concilios y denominaciones que prediquen que Dios no puede reconciliar a alguien. Esa es mentira. El corazón del Evangelio es la reconciliación. En Lucas capítulo 15 hay tres historias. La moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido, o sea, el hijo pródigo. La Biblia dice que fue reconciliado el hijo pródigo con su padre. El corazón del Evangelio es la reconciliación. Venga a Cristo y Él hará que usted vence la tentación. Él te perdonará y te restaurará. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra dice que tenemos que memorizar las Escrituras. Tu palabra dice, Mateo 4 y Lucas 4, que Jesús venció la tentación por la palabra. Tu palabra dice que podemos vencer nuestros pensamientos y renovarnos nuestros pensamientos en ti. A través de la palabra, de la oración, del ayuno. Tu palabra dice que podemos vencer. Si ella no lo dijera, entonces no sería verdad. Tu palabra dice que podemos tener una vida recta, íntegra para ti. Ahora mismo te pedimos a aquellos que están siendo tentados. La juventud cristiana alrededor del mundo, que son tentados. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, ministros que son tentados. No importa la edad que tengamos. Todos somos tentados. Te pedimos que nos dé victoria para terminar nuestra carrera y llegarmos delante de ti. Señor victorioso. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice. Dice aquel que es poderoso para darles victoria y librarlos de la caída y presentarles con gran alegría delante del trono de Dios. Tu palabra lo dice, claro, en Judas. Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, de tu fortaleza, tu victoria, tu autoridad sobre hermanos y hermanas alrededor del mundo que están siendo tentados, de los cuales pueden vencer por el poder de la palabra, por el poder del nombre de Cristo, de la sangre de Cristo, de la oración y del ayuno. Lo podemos vencer en el nombre de Jesús. Te pedimos eso por la fe. Amén. Amén. Recuerda, mis queridos hermanos, Jesús venció la carne, el mundo, el pecado, la enfermedad, la muerte, el infierno y el diablo. Estas siete cosas venció Cristo por ti y por mí en la cruz y en su resurrección. Venció la carne, el mundo, el pecado, la enfermedad, la muerte, el infierno y el diablo. Por lo tanto, usted y yo podemos vencer en el nombre del Señor Jesucristo. No aceptes la mentira del diablo y el engaño del diablo que todos lo hacen y que todos pecan. No aceptes esto en el nombre de Jesús. Reprenda por el poder de la palabra de Dios y venza. Que el Señor le bendiga. Que el Señor sea con usted, su familia, su casa, sus hijos. Muchas gracias. Ahora por nosotros estaremos orando por ustedes. Gracias por haber estado con nosotros y por haber oído la palabra de Dios. Bendiciones. El Señor le bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. El ministerio, mi persona, le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado ocho misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante este tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bhutan, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desemparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo. Y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trinchillas de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irion Oficial y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irion Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, en nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6.38, Jesús lo dijo, dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar mejoramente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de tres maneras. Se dispone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la Internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están serviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil. La página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué y León, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal, aquí también se llama un money order con un giro postal, al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es reducible de los impuestos federales del RAS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales. Llamada por el RAS 1501-C3, organización. Entonces usted puede ayudarnos. Y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted pueda donarlo a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono, usted puede poner el área 562-928-8892, y usted puede llamar y con su tarjeta de crédito se puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que ha sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima. Y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irón. Bendiciones. Bendiciones.